¿Cómo va el ministerio, señor Winston, a propósito de esta primera semana de apertura, ni siquiera primera semana, digamos que unos cuantos días, ¿Cómo se está comportando la ciudadanía económica o empresarial o comercial frente a las condiciones que plantearon ustedes como parte del gobierno y que además de están supervisando para que se cumplan? La verdad que debo decir que se debe felicitar a la población dominicana, o sea, a los comerciantes, a los empleadores, en virtud de que el ministerio salió en batida el día veinte, veintiuno y veintidós de este mes, incluyendo el día de hoy, ¿Verdad? Hicimos mil trescientas veintisiete visitas a establecimientos comerciales y solamente encontramos un solo problema, todos los demás estaban, se ajustaban en el número de empleados, pensamiento social, o sea, todas las medidas establecidas por el ministerio estaban cumpliendo, salvo un establecimiento y que puede ser que además de ese establecimiento, otro establecimiento que no entendía de qué se trataba, y creyó que se trataba de un embargo, algo así, y creó un revuelo, incluso llamó a la policía. Pero por lo pronto, cuando se habla de mil trescientas veintisiete visitas, entonces, podemos decir que todo está bien. Ministro. Bueno, las visitas, según supe por una empresa que recibió también la visita del ministerio de trabajo, no solamente cuenta con personal del ministerio, sino también con personal militar, y esto hace que los empleados como que se pongan chivos, ministros, al principio, hasta que se dan cuenta de qué se trata la visita. Es natural. O sea, en esta primera etapa, vamos a un inspector del ministerio, un técnico de salud y higiene, y además, fuimos acompañados también de un técnico de, un inspector de por consumidor. O sea, que fue un equipo multidisciplinario, y en efecto, un negocio pequeño, fue un militar con cuatro personas, o con tres personas, y entonces, siente una primera impresión. Una primera impresión, ¿verdad? Que le parece un poco de alarma y temor. Tiene, tiene, ministro, tiene el ministerio de trabajo, la prioridad personal suficiente para supervisar el cumplimiento de lo que estableció el presidente de la república en relación al porcentaje de empleados que están autorizados a trabajar en la, en las empresas que están autorizadas. Sí, lo tiene. Lo que no tiene personal para hacerlo de manera simultánea en todas las empresas, pero de manera encarnada así. Tenemos cuarenta representaciones locales, con ciento setenta y seis inspectores, más lo técnico de, de seguridad y higiene, y todo el consumidor, entonces, se hace un número importante, y el número de comisiones, fíjate, pudimos visitar en tres días, más de quinientos establecimientos en el distrito, y trescientos y pico en la provincia. Pero se demostró que están cumpliendo. Santiago, ciento veintinueve, San Pedro, ciento setenta. Sí, pero se demostró que. Ya vamos a tres días. Se demostró que, 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 por ejemplo, el que tenía veinte empleados, tenía solamente diez. Sí, en efecto. Sí. Porque. Porque. Que pueda felicitar al pueblo dominicano, porque en ese sentido están cumpliendo. Ministro, ministro, la, el presidente anunció que iba a extender el fase uno y fase dos al mes de junio, pero al mismo tiempo anunció una ampliación del fase, porque está incluyendo una cantidad de empresas o de sectores económicos que no estaban incluidos. La pregunta es, ¿en qué proporción ha variado la cantidad de trabajadores que ahora están siendo beneficiados con el fase? O sea, tomando en cuenta, me imagino que nuevos reportes de, de suspensiones. Sí, en este caso va a variar, porque se va a permitir el fase combinado. Migrarán uno que están en fase dos a fase uno, y algunos que están en fase uno a fase dos. Porque si está en fase uno, es porque está suspendido y está en su casa. Si se inicia el trabajo, su empleador puede ponerlo en fase dos, solamente recibiendo, en vez de ocho mil quinientos pesos, recibiendo cinco mil pesos. Pero no, la variación no ha sido tanta, ¿eh? Pero ese. De hecho, fase dos ha disminuido, tenía cinco, cinco mil empleados, ahora tiene 132 mil, mientras que fase uno, tiene más o menos la misma cantidad, 127 mil. O sea, que están cobrando, me refiero. En total tiene alrededor de 780 mil, los dos. 780 mil los dos. ¿Y cuántos trabajadores suspendidos hay adicional a eso, que no están cobrando, don Wilton? Bueno, lo suspendido de manera total son 893 mil por un lado y 132 mil por otro, un millón, más o menos. O sea, que estamos hablando, estamos hablando de que hay alrededor de 300 mil, o poco más de 300 mil trabajadores suspendidos, sin beneficio del fase, o sea, suspendido. 200 mil, 200 mil y pico, sí. Sí. Una parte importante de ello entrará ahora a través de las facilidades que dio el presidente de la república, que son trabajadores de las universidades, de las áreas médicas, de áreas que no estaban, sector económico que no estaba incluido en fase. No llamaba, no llamaba a alguien recientemente preguntando si las empresas podían extender más allá de los 90 días, el periodo de suspensión. O sea, una empresa que... Sí, para eso tendrían que, hacer una solicitud nuevamente, el ministerio entonces evalúa la posibilidad de extenderle el plazo, si hay la causa que lo justifique. De lo contrario, entonces tendría, se les rechaza la suspensión y tendría que reintegrar los empleados o disponer su cesantía. Exactamente. Bueno. Ministro, ¿cuántas personas han sido despedidas dentro del periodo de cuarentena? No. No tenemos la información. De hecho, pocas personas han ido al ministerio a buscar el cálculo de prestaciones laborales. Recuerden que el ministerio no lleva esa estadística, porque esa estadística generalmente se procura cuando las personas van al ministerio a buscar su hoja de cálculo laboral para fin de obtener sus prestaciones. Y ya eso se hace online, se hace en línea. O sea, al final de todo esto, cuando ya concluyamos el proceso, tal vez en julio, sí podríamos tener algún tipo de información de cuáles se quedaron cesantes, más grandes y efectivas. Ministro, una pregunta, porque cuando cuando se es funcionario, a veces los ministros, los directores, les gusta hacer el papel como de los policías, que hay muchísimos policías y y guardias y toques, todos los más simpatizantes políticos que todo el mundo, pero no, yo soy policía, no me hables de política. Usted ministra, pero usted es político. Exactamente. Exacto, es una pregunta política. Usted está de acuerdo con lo que dijo Esteban Delgado, de que según el panorama que ven los peledeístas, Gonzalo Castillo pudiera quedar empatado en una primera vuelta y que el escenario está pintado para un escenario de segunda vuelta, según lo que dice Gonzalo. Y hasta más. Y hasta más, y hasta más. Pero el ministro no habla de política ahora. No, si no, ya está haciendo una pregunta política. ¿Y él es político? ¿Usted la puede...? El político que ahora mismo estoy enlazando la circunstancia número uno de Santo... Pero entonces, entonces, ahí ustedes perdieron, pero vámonos al país entero. Vámonos para ahí. Háganme una opinión nacional. ¿Usted cree que hay un escenario para segunda vuelta, señor ministro? Yo digo que si la situación sigue como va, pues entonces, posiblemente nosotros ganemos la primera vuelta. No, ministro. No, ministro. Porque es que la ministra que estamos haciendo, nos están colocando dos y tres puntos por encima. No, no, no. O sea, que donde todos estamos, estamos en el parte técnico. Ustedes están entrevistando. Que la realidad es lo que estamos avanzando cada día. O sea, el escenario que se dio, la elección de municipales, no es la misma que están avanzando ahora. Eso es lo que yo estoy totalmente diferente. La evaluación de las personas es diferente. Solamente hay que ver las redes sociales. O sea, ahora mismo no hay toque de bandera. Lo que hay gente es complacida con la medida económica que está tomando el gobierno y con los subsidios sociales que está tomando el gobierno. Pero si le tumbamos un chingue, si le quitamos un poquito de esteroide, porque en primera vuelta, como está la situación ahora mismo, señor ministro. ¿Usted ha visto encuestas los últimos días? El, el gobierno es que estamos trabajando. Estamos trabajando y el presidente no ha concluido. Entonces nos está acumulando fuerza. Si seguimos acumulando fuerza, pues bueno, ojalá que se define en primera vuelta. Ahí está. Bueno. ¿Eso es lo que usted quería oír? No, 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 no. Es la opinión del ministro. Él está encargado de una parte importante, creo que la más importante del Distrito Nacional, y él tiene una opinión sobre el tema y eso hay que respetar lo de nuestro entrevistado. Ah, importante. Pero, 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 ministro. No, no, yo lo que le digo a los amigos del PLD, que le quiten un poquito de esteroide, no todo. Un poquitico. Porque es que también se está hablando de escenario del PLD. Lo que tiene que, bueno, hubo una coyuntura que no favoreció el PLD, y todo el mundo lo sabe. Cuando las personas salieron a la plaza de la bandera y a tocar bandera, creó un movimiento que de alguna manera culpaba y señalaba al PLD de algo que el PLD no había hecho, que era la suspensión de la elección, incluso se le acusaba de fraude, y se generó una, todo un torbellino, y un ambiente electoral desfavorable, y a pesar de eso, cuando tú sumas los votos de los aliados del PLD y los votos de los aliados del PRM, prácticamente hubo un empate, y está ahí, eso no, solamente hay que buscar los, los votos. Entonces, si tú ves este ambiente político que está dando ahora, y mira las redes, y te das cuenta la actitud que ha sucedido Gonzalo, y lo que está creando en el país, te das cuenta de que con razón estamos arriba. Ministro, respecto del tema de la apertura económica, ¿en qué momento se va a hacer la evaluación de qué tan bien la gente está cumpliendo en materia comercial, con las medidas que impuso el gobierno, para determinar si cada empresa que aperturó en la primera fase puede continuar a la segunda? El tema es un poquito más complejo, Yulisa. El ministerio está comprobando, y en efecto, reitero por tercera ocasión, de que de manera muy considerada están cumpliendo. Ahora bien, el tema es si al cabo del periodo de incubación, que se habla de 12 a 14 días. Si la pandemia se ha incrementado, pues entonces hay que tomar medidas para regresar hacia atrás. No es simplemente que estén o no cumpliendo el comercio. Es que la ciudadanía ha cumplido con el financiamiento social y ha evitado la propagación del virus. Porque, por ejemplo, diferente a lo que ocurre en la acumulación, establecimientos comerciales, yo vi que algunos, en el metro, por ejemplo, uno había una vía de comunicación, las personas se aglomeraron, y eso puede, eh, causar tal vez algún tipo de retroceso en todo lo que es contagio de coronavirus. Eso sería peligroso, para pasar de una fase. O sea, no podríamos pasar de una fase, con un incremento de los afectados por el virus. O sea, que lo que va a determinar que el país pase de una fase a otra, es el comportamiento del contagio. Exactamente, eso debe ser. Es lógico, es lógico, se entiende. Pero si usted ha visto los videos de cómo, por la misma situación de la falta de transporte también, en los últimos días, cómo la gente ha abarrotado el metro, los mercados, dónde están los políticos, inclusive dando, regalando cosas, ayudas sociales, hay mucha gente aglomerada, y tal vez el contagio no necesariamente dependa de cómo se manejen dentro de los, de las oficinas comerciales, o de los negocios. Sí, eso es lo que acabo de decir. En España, la apertura de la primera fase, y hablé con alguien que está allá, y me dijo que la gente salió en tropel. Pero igual, recientemente salió una foto de la, de los campos de liceo de París y Francia, en la primera de la apertura, y la gente estaba casi Macarilla, y estaba agolpado uno arriba de otro, como si fuera un mítico. Es una situación, ser humano tiene una naturaleza que es igual en todos los lugares. Pero en algún momento vamos a tener que adaptarnos. Muchas veces, y la autoridad hace que la gente se compone diferente. La necesidad es la misma, la necesidad de socializar, de compartir con los demás, es la misma en todos los lugares. Y muchas veces eso hace que a uno se le olvide, yo, hasta la enfermedad, ¿no? Que pone riesgo a su vida. Pero, en sentido general, con las inspecciones que ha estado haciendo el Ministerio de Trabajo, ¿cuál es la evaluación, al menos de la primera parte? Porque ustedes no creo que tengan la capacidad de evaluar el país entero, ministro, o sí. Evaluamos el país entero. ¿Pero qué evaluamos? Evaluamos el comportamiento de las empresas, micro, pequeñas, medianas y grandes, con relación a la cantidad de empleados que debían entrar. O sea, y se están cumpliendo, además, la norma de higiene y seguridad con los trabajadores. Y se están permitiendo la entrada de manera gradual a su negocio. No más de eso. Pero, además, la comprobamos en un horario específico del día, en una visita que hacemos. A partir de... Las visitas no son anunciadas, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo sigue el comportamiento en este lugar. O sea, que tiene mucho que ver con la educación ciudadana y la conciencia de la persona. Bueno. Gracias. Bueno, gracias. Exactamente, gracias al ministro Winston Santos, ministro de Trabajo, que ha conversado con nosotros respecto de la reapertura económica del país. Lo que no me gustó fue el Eterno. Ministro, muchas gracias. Yo juraba que es una pregunta de los fondos de pensiones. Se queda con la próxima, Lerita. Bueno, no se lo queríamos ligar en este momento, pero todavía tenemos dos minutos, si usted nos quiere contestar. Dejela para la próxima, dejela para abrazar el miércoles. Ok. Gracias a Winston Santos. Francis, vamos. El gobierno.